Ya cumpliste 18 años No importa poco lo que diga la gente Así es tu vida y nadie te lo comprende Eres caprichosa, orgullosa, tienes vanidad Disfrutas del baile y lucirte frente a los demás Chica, chica reggaetón Mueves la cadera con mucho sabor Chica, chica reggaetón Bailando eres la reina de la seducción Chica, chica reggaetón Mueves la cadera con mucho sabor Chica, chica reggaetón Bailando eres la reina de la seducción Con el ritmo y sentimiento De Grupo Quirey No importa poco lo que diga la gente Así es tu vida y nadie te lo comprende Eres caprichosa, orgullosa, tienes vanidad Disfrutas del baile y lucirte frente a los demás Chica, chica reggaetón Chica, chica reggaetón Mueves la cadera con mucho sabor Chica, chica reggaetón Bailando eres la reina de la seducción Te sientes importante, te sientes importante Te sientes importante, te crees muy popular Insistas a los hombres, no paras de bailar Moviendo la cadera, encuentras diversión Eres la linda y bella, mi chica reggaetón Chica, chica reggaetón Mueves la cadera con mucho sabor Chica, chica, chica reggaetón Bailando eres la reina de la seducción Chica, chica reggaetón Mueves la cadera con mucho sabor Chica, chica reggaetón Bailando eres la reina de la seducción De la seducción De la seducción Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo